A media sesión nuestro IBEX 35 sigue por encima de la resistencia que ha superado esta mañana los 9.840 puntos, pero eso sí, se ha desinflado bastante. En cualquier caso, las perspectivas son buenas, sobre todo si nuestro selectivo consigue superar en precios de cierre semanal este nivel de resistencia. Dice nuestro experto José María Rodríguez que el feeling es muy bueno y más cuando seguimos viendo a Wall Street y al DAX marcar nuevos máximos históricos día tras día. Lo que sí que tenemos claro es que la superación con holgura y en precios de cierre de los máximos anuales, los 10.064 puntos, generaría una importantísima señal de continuidad alcista y que no hay resistencia por encima de estos niveles hasta los 11.000 puntos. En cualquier caso, lo saben, estamos a más o menos un 2% de esos máximos anuales, los 10.064, un nivel que parecía muy lejos antes de que la FED anunciara ese recorte en la compra de activos. Y hoy es una jornada de nombres propios aquí en España y la principal protagonista es FCC. La constructora se mueve en medio de especulaciones sobre la entrada del inversor estadounidense George Soros en su accionariado y también nuevos avances en la refinanciación de su deuda. Ha abierto con retraso, con subidas del 8% y ahora es verdad que se ha desinflado bastante. También hablamos de Gamesa, que se beneficia de un acuerdo con EDP Renovables y, por supuesto, es el Día de las Eléctricas, en una jornada en la que el Consejo de Ministros va a decidir la subida de la luz a partir del año que viene. Mariano Rajoy va a comparecer en rueda de prensa y aquí en Bolsabanía. Lo vamos a seguir en directo. Gracias.